Modelo 2960 2 2960 Y vamos a ocupar 2 PC De la red 2 PC genéricos 2960 Y 2 PC 2 2960 2 PC 3 PC 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 5 6 6 Dirección y pega los dos equipos 192, 168, 110 para el primero 192, 168, 111 para el segundo Máscara 24 Sin gateway 1.10 el primero, 1.11 el segundo IP y máscara de red solamente en los PC IP y máscara de red 1.10 Y 1.11 Sin conectar todavía Sin conectar a los switches Y tampoco con default gateway Solamente vamos a trabajar en capa 2 A nivel de switch A los dos PCs con IP Ya, vamos a configurar los siguientes los switches El puerto 01 y el puerto 24 Son los dos puertos que vamos a dejar activos Y vamos a apagar los puertos del 2 al 23 en ambos switches Ya vamos a ocupar solamente dos puertos El 1 y el 24 y todos los demás desactivados ¿Se recuerdan cómo hacerlo? ¿Sí? Se pueden apagar con un rango Los puedo apagar con shutdown Uno por uno O los puedo apagar, ¿cierto? De una vez Entonces primero vamos a entrar al equipo Le vamos a ir dando un nombre Y luego vamos a hacer el apagado Estoy en el switch 1 primero Para hacer el apagado, ¿cierto? En este caso Simultáneamente de varios puertos de un switch Aplico un rango, ¿cierto? Entonces tomo las tarjetas con el comando interface Ranch Interface Ranch Fase Ethernet Y le digo de la tarjeta inicial a la tarjeta final Que vendría siendo de la 02 Slash 23 Entonces interface ranch Fase Ethernet 02-23 ¿Sí? Shutdown Shutdown Interface ranch Fase Ethernet 02-23 Siempre el comando rango Se utiliza cuando son puertos correlativos ¿Cierto? Cuando están agrupados No puedo hacerlo con puertos intermedios Les voy a anotar el comando Interface ranch Fase Ethernet 02-23 Por lo tanto el 1 y el 24 van a llegar fuera Y luego Shutdown Apaga los puertos Lo apaga Y lo hace lo mismo en los dos suites En el suite 2 lo mismo Entra el suite, ¿cierto? Rango de puertos Y lo apaga Lo desactiva Shutdown Después Shutdown ¿Cierto? Y lo apaga de una Vaya grabando también los cambios Y va haciendo Lo mismo Shutdown después Enter Shutdown Y va grabando Va al otro suite Y hace lo mismo Le da un nombre también En este caso SW2 También entra Al rango de puertos Del 02 Al 23 Y lo apaga Interface ranch Fase Ethernet 0223 Shutdown Y le dejo el comando Para Los que no lo han hecho Interface ranch Fase Ethernet Y va a apagar Y van grabando también Luego la configuración Apagar Cierto Los puertos En un rango Los podemos apagar De uno por uno también Pero tendríamos que ir entrando A la tarjeta 2 Después a la 3 A la 4 Una por una Shutdown Entonces también Los podemos topar De una vez Una vez que apagan Los puertos De ambos switches Nos vamos a ir a trabajar Al puerto 24 Del switch 1 Ya Para ver algunas funciones De puertos Que es lo que vamos a ver ahora Entonces en el switch 1 Entramos a Interface Fase Ethernet 024 En el switch 1 Y vamos a ver Unas funciones Avanzadas Que tiene el puerto Ya Por defecto Los puertos Tienen algunos Módulos automáticos Configurados Y nosotros también Los podemos dejar En forma manual Y en este caso ¿Qué son las funciones Que podemos dejar manual? Son la velocidad De transmisión Del puerto Una función Que se llama MDX También Que nos permite A nosotros identificar El tipo de cable Que vamos a utilizar Y el método de transmisión Si quiero transmitir Simultáneamente En ambos sentidos Uno en un solo sentido Que se llama Full duplex O HAL duplex ¿Ya? Entonces vamos a hacer La primera EPC Que tenemos como cliente 1 Vamos a hacer Algunos cambios En la tarjeta de red Que trae Esto se va a ir Al config Del cliente 1 Se va a ir A la pestaña Fase Ethernet Dentro de config Config Fase Ethernet De ahí Van a aparecer Pinchado En automático Dos funciones ¿Cierto? Una que dice Bandwidth Y otra que dice Duplex ¿Cierto? Entonces La primera El Bandwidth Es la velocidad De transmisión Que va a tener En su tarjeta ¿Ya? La podemos dejar Que transmita A 100 Mbps O a 10 Mbps Y si no La dejamos automático Para que se autorregule Según la velocidad Del otro dispositivo Que se va a conectar Que vendría siendo el switch Por ejemplo Si yo quiero Bajar la velocidad De transmisión Y dejarla en forma fija Para que este equipo ¿Cierto? No consuma mayor ancho De banda en mi red Yo lo puedo bajar acá Y también lo bajo en el switch ¿Ya? De esa forma me aseguro Por ejemplo Que el equipo Que esté conectado A ese puerto No transmita más rápido Que otro equipo De la red Por ejemplo Este PC Yo le quiero bajar Su velocidad Porque quizás Le quiero dar prioridad A otro equipo Donde voy a tener Conectada una cámara De vigilance Una cámara IP ¿Cierto? O un equipo Donde voy a hacer Video llamada Y que tenga más prioridad Que este ¿Cierto? Y le bajo la velocidad O quizás Es usuario Y yo no quiero Que en realidad Descargue a mayor velocidad Una vez que a mayor velocidad La voy a dejar A 10 Mbps Por ejemplo Entonces el speed Es el bandwidth Lo dejo a 10 Mbps ¿Ya? Ya además Voy a dejarlo De tipo full duplex ¿Qué significa Que sea full duplex? Bajo esos dos parámetros El full duplex Significa Que yo puedo transmitir Y emitir Al mismo tiempo Y en ambos sentidos ¿Ya? Si yo lo dejo Como half duplex Significa que este equipo Puede transmitir En ambos sentidos Pero uno a la vez Por ejemplo Una llamada telefónica Es de tipo full duplex Porque tú puedes llamar Y recibir Y te comunicar El half duplex Es hacer Que este equipo Transmita Pero en un sentido Que uno con el otro Que espere Por ejemplo La transmisión Y cuando termina de transmitir Recibo de vuelta Como funcionan los radios Y los bobidoki ¿Cierto? Cambio el podio Cambio el otro Y hay una que es más básica Que no viene integrada acá Que se llama simplemente Duplex Y el duplex Hace que transmita En un solo sentido El control remoto Transmite duplex Al televisor ¿Cierto? Porque es una dirección Entonces Si tú le configuras Estos parámetros A un PC Puede hacer que solamente Reciba O solamente Emita Entonces Puedo pensar que Está mal a mi tarjeta de red Pero tú le configuraste Para bajar el rendimiento De la red Puedo jugar con eso En este caso La vamos a dejar Que transmite En ambos sentidos La vamos a dejar Tipo Full duplex Y a 10 MB Le bajamos A una velocidad De transmisión Si yo se la bajo Al PC Debo bajársela también Al puerto Que se va a conectar Al switch Entonces En este caso Este PC Lo vamos a conectar Al puerto 24 Los rangos siempre son Del mayor al menor Depende de la tarjeta de red Si mi tarjeta es Gigabit Mi rango mayor Sería 1000 MB Y mi rango más bajo Sería 10 MB Son los parámetros Menos de 10 MB No puedes darle Pero igual Te serviría Por ejemplo Para una red Para configurar Que este equipo Baje a menor velocidad Se puede hacer Entonces Si este equipo Lo voy a conectar Mira Con estos parámetros Al puerto 24 Voy al puerto 24 De este switch Y veo las funciones Configurar Primero voy a hacer La speed Mira Speed Ya Escribo el comando Speed Voy a presionar El interrogativo Para que me muestre Los subcomandos Que vendrían Y acá están Por ejemplo Voy a hacer Speed 10 Speed 100 O Auto Speed No Y el interrogativo Para que te muestre Cierto Lo que viene De tu mano Tiene autoconfiguración O fijo Lo vamos a dejar fijo Sería speed 10 Si yo dejé Por ejemplo El PC A 10 MB Y acá le pongo Speed 100 Transmitirá No transmitirá No transmite Porque van a estar Fijos los valores Tiene que estar fijo Si lo dejamos Automático Transmite Por ejemplo Si yo lo dejo Automático Ahora acá Y el PC Está a 10 MB ¿A qué velocidad Va a transmitir El puerto De switch? A 10 Se va a bajar De velocidad Si lo dejo Automático Pero si lo dejo Fijo Y no son iguales Las velocidades No hay transmisión ¿Ya? Lo voy a dejar fijo En esta ocasión Speed 10 Speed 10 ¿Ya? Speed 10 Siguiente configuración Vamos a definir ¿Cómo o qué me puedo transmitir? En ambos sentidos Simultáneamente ¿Cierto? O uno a la vez Entonces ahora viene La configuración Que se llama Duplex Duplex Presiona en el interrogativo Chip e interrogativo Y me dice ¿Cuáles son las combinaciones De duplex? Puede ser Half Full O Out ¿Ya? Si mi PC Está configurado Como Full duplex Y yo lo dejo Escomático Acá El puerto también transmite A full duplex En ambos sentidos Al mismo tiempo Recibe y transmite Si lo dejo A half duplex Transmite En un sentido a la vez O transmite O recibe ¿Ya? Como en este caso Lo vamos a forzar Y lo vamos a dejar Que transmite En ambos sentidos El PC lo dejamos Como full duplex Y este también Lo vamos a dejar Como full Sería Duplex Full Duplex full En el PC Claro Ahí el swing Se adecua al PC En este caso Nosotros en el PC Mira Lo vamos a dejar A que transmita A menor velocidad Porque queremos Que ese PC De la red Transmite a 10 MB Y que nos ocupe El ancho de banda Del resto del PC Le bajamos La velocidad acá Al PC ¿Esto se puede hacer En las tarjetas de red Reales? ¿Se puede bajar? Si, o se puede ¿Dónde se baja La velocidad De su tarjeta Para que usted Lo vea después? Si quiere hacer esto mismo En la configuración De las tarjetas de red En las propiedades De la tarjeta de red De cualquier tarjeta Usted se va A las funciones avanzadas ¿Ya? Y por ahí Le van a aparecer ¿Cierto? El speed And duplex Ahí está Entonces yo puedo Jugar con las velocidades Mira Lo mismo En el PC de Packet Tracer Lo hicimos A 10 MB ¿Cierto? Acá también En mi tarjeta de red Yo la puedo dejar Que transmite A 10 A 100 Automático ¿Ya? 10 100 automático Entonces si tú quieres Que un equipo de la red Transmita a menor velocidad Le bajas la velocidad Tanto al puerto de switch O al puerto del PC Lo estás forzando ¿Qué es lo más óptimo? Yo prefiero bajarla Al switch Porque en el PC El usuario puede entrar Y cambiarla Volver al estado original ¿Cierto? Pero en el switch No tiene acceso Yo solamente tengo acceso Entonces si yo le cambio La velocidad al switch Automáticamente Ya acá la dejo automático ¿Cierto? Uno de los dos Se va a forzar a bajar Entonces es una forma Que podrían hacer En una red Para optimizar El rendimiento también Para que en un usuario Ocupe todo el ancho de banda ¿Cierto? Lo estás forzando Ya Siguiente Siguiente configuración Que vamos a hacer por acá Ya Si bajamos la velocidad A 10 Dejamos la transmisión A full duplex Hay una función Que detecta El tipo de cable Con que estamos trabajando Pregunta Si tengo un PC o un switch ¿Cuál sería el cable A utilizar para conectar? ¿Cruzado o derecho? ¿O directo? ¿Cruzado o derecho? El cable debería ser derecho ¿Cierto? Equipo Cable derecho Equipo distinto Cable cruzado Equipo igual ¿Ya? Pero yo voy a hacerlo Voy a hacerlo mal esto Pero voy a desactivar El servicio primero Hay un servicio En el puerto Hay una función Que se llama MDX MDX Y esta función Lo tiene el equipo Cisco Mira MDX Presione nuevamente El chip Y el interrogativo Y vamos a ver ¿Qué es lo que hace esta función? La función MDX Convierte Lógicamente Las polaridades De un cable de red Recuerden que nosotros Cable de red Lo hacemos por una norma ¿Cierto? Está la norma La norma del cableado Tornet Que dice que el cable derecho Se hace con una combinación De colores El cable cruzado Con otra combinación De colores Cable cruzado Cable derecho Que son para la norma A O norma B Según el equipo que tenga Si yo activo la función O desactivo la función MDX en el equipo En el caso que la tenga activada Da lo mismo el cable que conecte Si es cruzado derecho Porque el puerto del switch Invierte Lógicamente Las polaridades Y lo convierte en un cable Según la norma que corresponda Por lo tanto Si yo lo activo Da lo mismo si el cable derecho Cruzado Va a funcionar igual ¿En el círculo? Solamente esta tecnología es de círculo MDX Entonces tú en ese puerto En el 24 por ejemplo Puede pasar que no tengo cables Derecho Y tengo solo cruzados ¿Cierto? O no me fijé en el cable ¿Qué norma tiene? Si yo activo la función MDX Mira MDX auto En el puerto MDX auto Le activé la función Y por ejemplo Voy a conectarme con un cable cruzado Mira Cable cruzado Al puerto 24 Y lo reconoce igual Lo reconoce igual Le desactivo la función MDX Miren ¿Cómo la desactivaría? Recuerden que el comando se deniega Sería No MDX Mira No MDX Auto Y inmediatamente Se dedicaba en este espacio Porque ahí Reconoce que el cable No es el correcto Dice que estoy con un cable cruzado Cuando debería estar con un cable derecho ¿Ya? Con un MDX auto Desactive Y dice que se cayó inmediatamente la interfaz Levanto nuevamente la función MDX auto Y reconoce el cable ¿Ya? ¿Qué implica? Para él Como pregunta Que yo configure Los puertos En un switch De forma fija Las velocidades La forma de transmisión ¿Cierto? Toda esta funcionalidad extra Hace que un switch cargue más rápido Porque cuando yo dejo Todo automático La velocidad La forma de transmisión Y la función MDX Cada vez que se inicia un switch Tiene que empezar a detectar Todas las configuraciones Del otro dispositivo Que está conectado Y eso en tiempo Puede ser fácilmente Cuatro minutos extra De arranque de un switch Un switch que está configurado Todo automático Por decir Como nosotros Lo estamos dejando al principio Se puede Demorar por ejemplo Ocho minutos En cargar correctamente Su sistema operativo Y sus funciones Si tú lo dejas manual Todo fijo Se demora la mitad Cuatro minutos Entonces En el tiempo de arranque De una red Por ejemplo Se cortó la energía eléctrica Volvió la energía eléctrica Una red se va a demorar Menos tiempo en recuperarse ¿Ya? Es más rápido Dejar todo manual Que dejar automático Entonces Todo depende De estas configuraciones Que nosotros podamos tener ¿Ya? Y por ahí ¿Cierto? Un call me preguntó Que un compañero acá Que pasaba con el envenenamiento De la tabla RP Acá viene el protocolo Que se habilita ¿Ya? Que me preguntó No es parte de la materia Pero igual es bueno Que lo conozcan ¿Ya? En la tarjeta de red Se habilita Un protocolo ¿Cierto? Que se llama Spanning Tree Spanning Tree ¿Qué es lo que hace Ese protocolo Spanning Tree? Evita Que por ejemplo Muchas veces En forma maliciosa ¿Cierto? Hay programas O aplicaciones Que hacen envenenamiento ARP en un switch ¿Qué es el envenenamiento ARP? Es mandarle MAC De tipo falsas Recuerden que en el switch Trabajan con tramas Y las tramas Son las más de origen Destino Que reconoce De qué equipo viene Una MAC Hasta qué equipo debe ir ¿Cierto? Para buscar en la red ¿Qué pasa si yo le empiezo A inventar MAC Con un programa Que sea MAC falsa Y le envía al switch El switch que va a pasar En algún momento Va a funcionar En forma inadecuada Se va a pegar Va a producir un bucle Porque le están mandando Direcciones que no conoce Y la va a tratar de buscar Y como no la encuentra ¿Qué pasa? Va a producir Un sobre Sobre funcionamiento En su CPU Y su RAM El equipo va a estar pegado ¿Ya? Y eso se llama Envenenamiento RP Entonces al habilitar Este protocolo Que se llama Spanning Tree Yo con esto Evito por ejemplo Que se conozca una MAC Mira Spanning Tree Vamos a ver Spanning Tree Y luego aplicamos Link Type Point to Point O punto a punto Y que es lo que va a dar Con esto Spanning Tree O line type Punto a punto Que si yo me conecto Un PC A ese puerto 24 Solamente Va a prender La MAC De ese PC Que llega Directamente Entonces Si tú te vas por ejemplo A empezar con un programa A mandarle más MAC Por ese puerto Va a decir Atención No voy a recibir Todas las otras MAC Porque yo conozco Una sola que es la real Y el resto son Falsas Y corto la transmisión ¿Ya? Ya Esa es la otra función Esto es para activar Que solamente reciba ¿Qué cosa? Una MAC La MAC del equipo Que está directamente conectado Si este PC se conectó Al puerto 34 Solamente Esa MAC Y se nota inmediatamente Si tú empiezas a mandarle MAC falsa ¿Cómo? ¿Qué es lo que hago ahora? Aplico Lo siguiente Storm control Broadcast La tormenta de Broadcast Es el resultado De cuando le llega MAC falsa ¿Cierto? Que es cuando el equipo Se va a pegar Una tormenta de Broadcast Significa que está recibiendo Muchas direcciones MAC Porque posiblemente Tú la estás enviando Desde el PC Que está conectado A esa MAC falsa ¿Cierto? Entonces la primera MAC La reconoció Porque es la MAC Real del PC Pero después ¿Qué dice? Estoy recibiendo Más direcciones MAC Con un programa ¿Qué es lo que hace él ahora? Corte O detiene Entonces Detiene Que llegue en MAC falsa Y además Autentifica Que solamente Reciba la MAC Del equipo Que está conectado ¿Qué es lo que hace él ahora? ¿Qué es lo que hace él ahora? En la memoria RAM En la memoria RAM ¿Cierto? Y busca después ¿Dónde está la MAC de destino Que tú quieres comunicarte? Y por otro puerto Le envía la MAC Entonces ¿Qué pasa si yo Le empiezo a mandar Miles de MAC A una memoria RAM? ¿Qué pasa cuando tú Le cargas muchos procesos A tu RAM de tu PC? Va a pasar lo mismo En el Switch Recuerden que La memoria de los dispositivos De los Switch Es limitada Son RAM pequeñas Tienen 16 MB de RAM Los equipos No es como un PC Que tiene 1 GB 4 GB ¿Cierto? 16 GB Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú le mandas Miles o millones De direcciones MAC Va a ocupar más RAM Que la que tiene O sea A pegar el equipo Entonces Esto funciona El Spanning Tree Y esto Broadcast Protocol ¿Cierto? Te permiten Detener ¿Cierto? O autentificar Una MAC Que reciba solamente O detener Que alguien le envíe Más direcciones MAC Y una vulnerabilidad Y esto es tan fácil De hacer Que tú Hay N programas Que hacen Envenenamiento RB Que tú los bajas De la red Te conectas a un switch O un punto de red Y empiezas a mandar Direcciones más falsas Si los equipos No están configurados Con este tipo De protocolos O no lo soportan Ese equipo Se va a pegar Y va a empezar A pegarse O hacer un bucle A todos los demás Switches que estén conectados En forma de árbol Si este switch Está conectado A otro switch El otro también Se pega Y el que sigue Y el que sigue Y la red Se va a pegar En completo Finalmente Va a ver Que su switch No funciona ¿Cómo uno detecta Que tiene una tormenta Que tiene una tormenta De brujas ¿Cómo se da cuenta De ello? Obviamente Es que tu red Se pega No funciona Porque los switches No están trabajando Y si tú miras Los switches Fíjate que los leds Están todos sentidos Sin apagarse Sin parpadear Siquiera Y ahí lo primero Que vas a ver tú Que te están haciendo Un ataque De envenenamiento De repente ¿Cómo lo vas a solucionar? Apago el switch Y te lo haciéndolo ¿Y a los minutos ¿Qué va a pasar? Va a volver a pasar lo mismo Tienes que detectar Desde qué equipo De la red Te están haciendo El envenenamiento de repente Si es una red pequeña Un laboratorio Como este Quizás tú lo detectes Dos minutos Tres minutos Desconecto todo el equipo ¿Cierto? Y uno por uno Lo reviso Y si un instituto Una universidad Donde hay 400 PC Y más aún Si el envenenamiento RP Que lo están haciendo De un equipo portátil Wi-Fi Más difícil todavía Porque tienes que saber Dónde está el usuario Con el host Que te está haciendo El envenenamiento de repente Ahí ya estás con capa 3 O sea Estás haciendo dos cosas Estás haciendo Ataque de capa 2 Y ataque de capa 3 El DDoS Y ataque de ping ¿Cierto? Capa 3 Y más el RP Capa 2 O sea Ahí estás haciendo Ataque al switch Y al get with en la red Claro Es complicado Detectar este tipo De ataques Porque la única forma De detectarlo Es físicamente O sea Tendrías que darte El trabajo De ir PC por PC Desconectándolo Cada uno Y ver si en ello Está instalado Un programa Que haga envenenamiento El RP PC por PC De la red Todos los equipos De la red ¿Ya? Entonces hay Hasta vulnerabilidades Que pasan a nivel De capa 2 Y muchas veces Hay protocolos Para solucionarlo Pero a veces Por desconocimiento ¿Cierto? O ser desprolijo En el mantenimiento De los equipos No los configuran Como nunca Te ha pasado Nunca activo El protocolo Que me permita A mí De negar Las direcciones Más ¿Ya? Y están En muchos equipos Están esos protocolos ¿Ya? Se llama STP El protocolo Spanning Tree Protocol Es el protocolo Que es abierto Y hay otro Que se llama RSTP Pues la diferencia Que el STP Lo van a encontrar En cualquier fabricante En cualquier equipo Que tenga el protocolo Ustedes revisen En su manual Un switch Más o menos De calidad media ¿Cierto? Que tenga el protocolo Lo activan Es un switch Que le va a costar 10 mil pesos 20 mil pesos Imposible que lo tenga ¿Ya? Un switch básico Lo ven Que tenga el protocolo Y lo activan En el puerto Como lo que estamos Haciendo nosotros ¿Ya? Y Si en el caso Que sea un equipo Cisco El protocolo Se llama RSTP Es el protocolo Rapid Spanning Tree ¿Ya? Esa es la diferencia Pero cualquier resolución Sirve Ya chicos Entonces Para volver al tema Lo que hicimos nosotros Habilitamos la función MDX Auto Habilitamos la velocidad Y la forma de transmitir Y vamos a hacer lo mismo En el puerto 24 Del otro switch Es para que vamos practicando Entonces voy al PC primero Al PC le voy a bajar Al otro La velocidad También La voy a dejar En 10 MB Y tipo Full duplex Full duplex En el PC2 A 10 MB Y full duplex Y al puerto 24 Del otro switch Configuramos Entonces Los mismos parámetros Entramos a Interface Faceternet 024 Cambian la velocidad Con el comando Speed Y le dan 10 Speed 10 Luego Declaran Duplex Full Para que transmita En ambos sentidos El puerto De cierta Transmisión Y recepción Simultáneamente Y por último Activan La función MDX Auto Para que reconozca El cable MDX Auto Ahí estaríamos con las tres funciones Activadas Y graban Dubrain Ya Entonces Buscan No importa el cable Si es derecho O cruzado Voy a conectarlo Con un cable cruzado Que no correspondería Debería reconocerlo igual De los mismos cables Que conecten El switch Se encarga de Ajustar Cierto La norma de cable Lógicamente Cambia las polaridades Con que fue hecha El conector Ya Hay unas funciones Más avanzadas Que en el packet tracing No vienen En este modelo Pero Se pueden analizar Cierto O hacer un Un test del cable En vez de tener Un equipo Cierto Un aparato Para chequear El cable de red El puerto también lo hace Analiza La transmisión Y analiza La extensión del cable Y si el cable tiene falla Ahora El puerto 1 Lo vamos a ocupar Para conectar Entre Pc a pc Perdón Entre suite a switch Perdón Entonces En los puertos 1 Del switch Vamos a hacer Algo similar En ambos Switch En el Fast Ethernet 1 Interface Fast Ethernet 0.1 Van a darle La velocidad De 10 También 10 Al puerto 1 Lo vamos a dejar Como duplex Full Vamos a activar El MDICS También Auto Y Un comando También adicional Que vamos a hacer En este puerto Cuando yo conecto Ocumo un puerto Para conectarlo De switch A switch Esos puertos Tienen que tener Una función distinta ¿Cierto? Y esa función Se llama troncal Un puerto troncal Es un puerto Que yo ocupo Para conectar De un switch A otro ¿Cierto? Y pueda transmitir Todas las tramas ¿Cierto? De un equipo a otro Los estados De los puertos Pueden ser de dos formas Pueden ser De acceso O troncal ¿Cómo se cambia eso? Con el comando Switchport Modo Tronc O troncal ¿Qué es un puerto troncal? Es un puerto Que va a transmitir Todo lo que viene De un switch Hacia el otro switch Troncal Switchport Modo tronc Si yo quiero dejarlo Como puerto normal Como puerto de acceso Para que reciba La comunicación De un PC Sería Switchport Modo de access Entonces recuerden Para conectar Un PC De ese puerto Al uno Switchport Modo de access Pero si yo ese puerto Lo voy a conectar Para conectarlo A otro switch Switchport Modo Troncal Si lo hago En este puerto Debo hacerlo también En el otro puerto Del otro switch Entonces voy al switch 2 Voy al switch 2 Entro al puerto 1 Interface Fase internet 0.1 Y configuro Casi los mismos parámetros La velocidad Speed 10 La velocidad De transmitir Duplex full Configuro también La función MDX auto Para que reconozca El cable Y por último ¿Cierto? Configuro el modo Switchport Modo tronc Solamente Se configura El modo troncal Cuando configuras Un puerto Que se va a conectar A otro switch De switch a switch Modo troncal El 0.1 0.1 Switchport Modo tronc Entonces La lógica sería ¿Con qué cable Debería conectar De switch a switch Derecho cruzado? La norma La norma Debería ser cruzado Pero si ¿Qué pasa si usa Un cable derecho? ¿Funcionaría o no funcionaría? Sigo, va a funcionar igual Porque activamos La función MDX En ambos puertos Entonces aquí Lo estoy haciendo Todo el revés Porque me estoy equivocando De cable Y aplico Cable derecho Y funciona igual El resultado final Es que usted puede hacer Un pin Del PC Al otro PC De PC a PC Después que terminan De hacer un pin Probar Vean Si aprendieron Las direcciones MAC Del otro equipo ¿Ya? Con el comando ARP Ejecutan el comando ARP Espacio Menos A O guion A En los PC Y les voy a mostrar La dirección IP Y la MAC Del otro equipo Dirección IP Y la MAC Del otro equipo Necesito que anoten Esa dirección MAC Que les aparece ¿Ya? Anotenla Copienla En un blog de notas Porque la vamos a buscar ahora En una plataforma online Para que nos diga A qué fabricante Perteneces a MAC Todas las direcciones MAC Que tenemos En las tarjetas de red Son únicas en el planeta Y son de acuerdo Al fabricante De hardware De nuestro PC O notebook O lo que sea O teléfono Entonces Este es un PC Que está en Packet Tracer Un PC virtual ¿Pero esa MAC Será hecha por alguien? ¿La pregunta es? O no estará disponible O es una MAC falsa ¿Cómo podemos hacer? Miren Es falsa No existe Es única Yo creo que el DRC Primero Por el programa Por el hecho de que Es diferente a la MAC Que el PC Mira Haz lo siguiente Esta MAC Por ejemplo Que la hice O la busqué En el PC Que está en Packet Tracer Y esta MAC Es diferente A todas las MAC Que están en el PC Es un software Entonces me dice algo Que esa MAC Tiene que ser única A pesar que un programa Hace que una MAC sea única ¿Cómo yo sé eso? Mira Copio esta MAC La voy a pegar En un blog de nota Y la voy a buscar En una plataforma online En una herramienta online Para que me diga ¿De qué era esa MAC? En realidad Entonces ustedes se van a Vamos a conectarnos A la página Que se llama Wearchark Wearchark.org Que es la plataforma Que hace el software De monitoreo de red Y Ellos tienen un link De herramientas Tools 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 Ya Wearchark O erigé Tools Y van a encontrar Dentro de esas herramientas Dentro de esas herramientas Un link Que se llama OI Lookup Tools La OI ¿Cierto? Es La La parte De la dirección MAC Que es la mitad De la MAC nuestra De cada tarjeta de red Que le indica Quien la fabricó Y cual es su número de serie Ninguna MAC Se puede repetir En la realidad Entre nosotros ¿Cierto? Ninguna se puede repetir Entonces Con esta información Yo puedo saber Cuando se fabricó Quien la fabricó En que año salió El mercado Etcétera Entonces Copio mi MAC ¿Cierto? Con la OI OI Se llama La representación La pego acá Y le digo Fine ¿Y qué me dice? Entonces Me dice Que esta primera parte De la MAC Hasta el E4 Vendría siendo hasta ahí Es la OI Es la mitad de la MAC Esa información ¿Cierto? Me dice O me hace comparar Que cada MAC Fue hecha Por un fabricante específico Y esto lo podemos ver En nuestros PC Ahora Lo que van a hacer Es ver la MAC De sus equipos Y verla también En esta página ¿Y qué les dice? ¿Quién es el vendor? ¿Quién fue el fabricante De este PC? Aparece cierto Cisco O UI O UI Entonces ¿Cómo veo La MAC O cómo veo Las MAC Jóvenes De los PC De la red Con el mismo comando? Lo aplico ARP Espacio Menos A ARP Espacio Guión Menos A Y Le van a aparecer El listado De MAC A la derecha Y a la izquierda La dirección IP De su equipo ¿Ya? Primero La MAC nuestra No aparece Aparece La de los Otros equipos De la red ¿Ya? Entonces Búsquenla Una MAC Que aparezca ahí Y peguenla En el listado Hay muchas MACs que son iguales A las de ustedes Empiezan con FC ¿Cierto? Yo estoy en una Reina Alámbrica En la red cableada Usted debería aparecerle La MAC De los compañeros ¿Qué pasa? En el Esto es el mismo físico No lo veo bien No lo veo bien No lo veo bien ARP Espacio Menos A No lo veo 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 A ver ARP No lo veo Espacio Menos A Ahí está La MAC De todos los equipos De la red Fíjate ¿Por qué son todos Iguales? Está ahí Porque son los equipos Son los equipos Además Que estén conectados Son todos En la misma Con los nuevos Busca la MAC Cualquiera Pégala en la máquina Y pégala en la emoción Todos comienzan Con MC Hasta 96 son iguales Son todos Los mismos modos Que el nuevo Pero Pégala ¿Por qué es el fabricante? Universal Scientific Industry Es el fabricante De la mano Pregunta Miren Miren Dentro del listado De las MAC Le van a salir Unas MAC Que dice que están En estado dinámico Y otras estáticas ¿Cierto? Las que dicen dinámicas Son desde los PC De la red Las MAC Píganse en el listado Que se lo tienen Acá Las que dicen Dinámicas Son PC Y las que dicen Estáticas Busquen esa MAC ¿A quién representa? Dice que no encontraba No MAC Le dicen Esas MAC Son las de Switch Al puerto del Switch Las que dicen FF Que le van a aparecer Por ahí en el listado Por ejemplo Esta MAC Que me dice A mí estática Y son solamente F Son la dirección MAC Del puerto Que estoy conectado O el access point En el ámbito Que estoy conectado Paginando